La organización de Jalisco viene a buscar nuevos reclutas y encuentra en los jóvenes esa posibilidad ante promesas económicas. Los jóvenes posiblemente deslumbrados por estos ofrecimientos económicos comienzan justamente una vida delictiva que creo que aquí todos somos testigos. Es una vida delictiva que va a ser muy complicada, muy triste porque van a terminar siendo detenidos por la autoridad en el mejor de los casos. O en el caso más desafortunado van a perder Jalisco, podemos hablar de dos sistemas que están implementando. Una es traer gente de otros estados del país, las detenciones así lo demuestran, hay detenidos de Sinaloa, de Nayarit, de Michoacán, de Guerrero, de Estado de México, pero también buscan un local, una persona local que de inicio conoce el terreno. Entonces esto les permite complementar, entonces estamos hablando de los dos esquemas. ¿En cuántos municipios? Digo, a lo mejor uno nos puede decir el municipio específico, pero más o menos, ¿en cuántos municipios se han detectado esto de que villaxa? En varios municipios, prácticamente en aquellos municipios en los que tenemos crímenes, homicidios relacionados con crimen organizado, existe este tipo. Corredor industrial podemos decir. ¡Gracias!